Cinco, cuatro, tres, dos... Rincón Quillero Dicen, dicen que salga adelante Que crezca y me eduque Que sea alguien importante, elegante Distinguido y brillante Dicen, dicen que trabaje y no pare Conciencia no importa Solo normas sociales que defienden Solo a la gente pudiente Dicen que no importa Que lo consiga a toda costa Dicen que no pare Que yo valgo lo que gane Que yo valgo lo que gane Dicen que no pare Que yo valgo lo que gane Dicen, dicen que matar es muy malo Pero en nombre de Dios serías bendito Mi hermano, por banderas, por naciones Es un triunfo soberano Les importa Solo el dinero al contador Yo sé bien que en verdad Hace falta amor Hace falta amor Mucha hermandad Para llegar al camino perdido Para llegar al camino perdido Dicen que no importa Dicen que no pare Que yo valgo lo que gane Que yo valgo lo que gane Dicen que no importa Que lo consiga a toda costa Dicen que no pare Que yo valgo lo que gane Que yo valgo lo que gane